El presunto asesino del obispo David O'Connell fue arrestado en su residencia de la ciudad de Torrance e identificado como Carlos Medina de 65 años de edad, esposo de una empleada de servicio doméstico. Ambos trabajaron en esta residencia de padres del Arquidiócesis de Los Ángeles en Hacienda Heights. Llegamos a su casa, los oficiales ordenaron que saliera de su casa, no quiso salir, solo nosotros llamamos a más agentes y luego el hombre salió de la casa como a las 8 o 15 de la mañana y los detectives se lo llevaron. A través de testigos, los investigadores se enteraron de que Medina mostraba conducta irracional y realizó comentarios asegurando de que el obispo O'Connell le debía dinero. Yo creo que sí ha sido importante el que hayan encontrado a la persona que se sospecha que lo hizo. Por seguridad para todos nosotros, ¿verdad? Coraje, rabia, son solo algunos de los sentimientos que un ser humano siente ante un asesinato a sangre fría como el que sufrió el obispo David O'Connell. Emociones que la Iglesia Católica rechaza. Es más, invita al perdón. Precisamente el domingo, el evangelio donde Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos y para mí ha sido muy difícil esto porque es un reto para mí. Los detectives del Sheriff de Los Ángeles se enteraron de que Medina era sospechoso al revisar las cámaras de seguridad de la vivienda y vieron al vehículo de Medina estacionado frente a la residencia y a la hora del asesinato. Inclusive, parecía tener las llaves porque ingresó a la casa sin forzar la puerta. Por su parte, en la vivienda de Medina encontraron dos pistolas cargadas. Una de ellas podría tratarse del arma del delito. Lo que tenemos que hacer con las armas es entregarlas para que le hagan análisis a ver si era la misma arma de que murió el bishop. No hubo rezos, plegarias ni rosarios que cambien el destino que Dios había trazado para el obispo David O'Connor. Su muerte prácticamente lo convierte en un mártir de la Iglesia Católica. Desde Hacienda Heights, José Luis Muñoz, Noticiero Estrella TV. ¡Gracias!